¡Hola! Con los contenidos del libro Entonces, bueno Vamos a ver Los verbos modales Empezamos con la palabra Must Que si la tuvieras Que traducir sería Debes Su uso nos expresa una Obligación personal Que La persona que está hablando considera Que es así O sea, tú crees que esto es tu obligación Y entonces usas must Por eso dice aquí que expresa Una obligación subjetiva Que va a partir de lo que tú consideras Que debes de Por ejemplo You must work hard Es mi opinión que tú debes trabajar duro También se usa para Obligaciones como esta All passengers must wear Seed belts Todos los pasajeros deben de Vestir Cinturón de seguridad También must Nos ayuda a expresar Probabilidad Un alto grado de probabilidad Fíjate en este ejemplo I smell bread baking There must be a bakery nearby Como estoy oliendo El pan Entonces yo digo Que debe haber Una panadería aquí cerca Porque tengo Esta evidencia Que me ayuda A expresar un alto grado De probabilidad También Este otro ejemplo Sobre Must Para expresar obligación Sobre una regla Que está escrita O que es oficial Por ejemplo El voto You must be at least 18 years old To vote in the United States Debes de tener Al menos 18 años Para votar En los Estados Unidos Entonces Es una regla oficial O una regla Escrita Por otro lado Tenemos Have to Nosotros conocemos El significado Del verbo have Que significa tener Sin embargo Si adelante Le ponemos La preposición Tú Nos estará hablando De una obligación Algo que tenemos Tengo que Tienes que Expresa Una Obligación Impersonal El sujeto Está obligado O forzado O a actuar Por un poder Externo Por ejemplo La ley O las reglas De la escuela Expresa Una obligación Objetiva Es decir No tienes opción No es opinión mía Que debas hacer algo Si no Es obligatorio En este sentido Me parece mucho A most Fíjate I have to leave Early today Tengo que irme Hoy temprano ¿Por qué? Porque si no me voy Algo más va a pasar You will have to pay For the excess Tienes que pagar Por el excess Los Have to También nos expresa Obligación La necesidad Moral She has to finish The report By 5pm Entonces es una obligación Ella tiene que entregar O tendrá problemas En el trabajo Entonces have to Expresa algo que tú tienes que hacer Y aquí está la estructura Tenemos have para We, you, I y they Y has to Para he, she, and it Me parece a la tercera persona En español Ejemplos He has to see the doctor Él tiene que ver al doctor You have to drive slower Than 110 km per hour On highway What have you to say For yourself You have to wear Uniform Inclared Entonces Must Lo usamos para Obligaciones Personales Que parten de tu punto de vista Y have to Para obligaciones Para ayudar a otros O que hayan De un ente externo Como las de ellos Aquí les dejo El link Bueno Todos van a estar En la descripción De Classroom Para que al acabar Esta parte De la explicación Tú Hagas Este Quiz De World War Y los vayas Haciendo Conforme vaya Explicando Cada temita Don't have Tú Este nos sirve Para explicar La ausencia De obligación No te obligan No te requieren No necesitas Hacer algo Fíjate You don't have To make Excuses For her No necesitas Hacer Excusas Para ella No necesitas Darle explicaciones Por ejemplo You don't have To whisper No one can hear us No hay necesidad No necesitas Susurrar Nadie Nos está Escuchando Aquí Un ejemplo When you Go to the movies Cuando vas Al cine Y tengo Por aquí Have to Obligación Y don't have to No hay necesidad ¿Cuál De estas dos Acciones Va con Obligación Y cuál Va con No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Obligación Y mustn't Prohibition You Must Don't have to M mustn't Arrive on time From now on De ahora De ahora en adelante Es ok No te tienes No te tienes por qué Preocupar Y siguiente ejercicio Le word wolf Práctica Entre must not Don't have to Y doesn't have to M mustn't M mustn't M mustn't Es la negación De must Y se usa para Hablar de algo Que está prohibido Que no está permitido Cuando es muy importante Que tú no hagas algo La prohibición Puede ser subjetiva Basada en la opinión Del que habla O también puede ser objetiva Por ejemplo Children mustn't Talk to strangers Cars mustn't Park in front Of the entrance También nos sirve Para expresar Probabilidad Al Pero esto es Para expresar Que la probabilidad Es de que algo Sea falso Por ejemplo She must not be In the office today She hasn't returned My calls And she always responds If she's in Ella No Ella seguramente No está en la oficina Hoy Porque no me ha respondido A las llamadas Y siempre responde Cuando está Entonces con must Yo estoy expresando La probabilidad Pero Hacia el lado Negativo Aquí tengo un contraste Entre must Y mustn't M mustn't Una expresa obligación Y un consejo Fuerte She must be in bed Because she has the flu Es como cuando el médico Te dice Te tienes que estar en cama Pero pues no te puedo obligar Es un consejo fuerte Te lo dice Basado en su opinión médica Pero no te puedo obligar Simplemente es una Fuerte Un fuerte consejo Jack must brush his feet Before going to bed Y mustn't Por otro lado Expresa Prohibición Peter mustn't Sleep During the class You mustn't Smoke Entonces ninguna de las dos cosas Están permitidas Y aquí tengo El word wall Donde vamos a Categorizar Los enunciados Que tenemos Aquí arriba Entre Si están expresando Un consejo fuerte Una obligación O están expresando Prohibición Repito Cada word wall Lo tienes que ir haciendo Conforme voy explicando O sea que Ahorita pausas Y haces el ejercicio Bueno y finalmente Para recapitular Tengo aquí todos condensados Must Me sirve para Cosas oficiales Escritas You must be acting Or older To vote in the United States Para obligaciones Morales Y obligaciones en general You must respect Your parents Very strong recommendation You must visit DC When you are in the US Should No sirve para hablar De obligaciones personales O morales Que es más débil Que must I should save more money Each month I should call My brother more on Y para hacer recomendaciones She should wear a suit To the interview Por otro lado Have to No es un modal verb Pero también No sirve para Expresar Obligación I have to finish This report by five She has to finish This report by five Entonces Todos estos Son iguales Para todas las personas Sin embargo Have to Si cambia entre la primera Y segunda persona Donde uso have Y en la tercera persona Donde uso has También usamos Must En lugar de have to O sea son intercambiables Porque tienen el lugar El mismo nivel De intensidad Y también have to Nos sirve para explicar Una necesidad I have to wear glasses To see Aquí algunos ejemplos When you go to some foreign countries You Have to You have to get Vaccinations Or you have to do some research ¿Cuál de los dos es una obligación? En este caso You have to get Vaccinations When you go to some foreign countries And you'd better Do some research When you go to a restaurant You O2 Make a reservation You must Pay for your food Entonces mientras O2 es para una cosa opcional Most Es una obligación Y aquí te pongo esta imagen Donde viene Los verbos modales De menos fuerte A más fuerte Más fuerte es must Y el menos fuerte es could Es que este ya lo habíamos visto Podría You could start looking for a your Podrías Empezar a buscar un trabajo No es una obligación Luego Should You should O2 Start looking for a your Tú deberías Empezar a buscar un empleo You'd better Start looking for a your Más te vale Empezar a buscar un empleo Y You really must Start looking for a your Tú debes También te dejo Esta imagen Donde te exaltan También Otro resumen Donde nos categoriza cada uno de ellos Por su función Para obligación y necesidad Usamos have to y most Para ausencia de obligación Usamos don't have to Para prohibir Usamos mustn't Para dar un aviso Un consejo Usamos should y shouldn't Y para hacer recomendaciones fuertes Usamos have to y most Como vemos Have to y most Tienen dos usos Entonces Les dejo el siguiente live worksheet Perdón Workwall Para que terminemos de practicar Esta situación Y sería todo Y sería todo Por la clase de Entonces Aquí tengo Las estructuras Para cada una De estas palabras Que hemos estado viendo Sin embargo Pues Nada más Es como informativo Porque realmente No tienen Gran dificultad Por ejemplo Aquí en el uso De have to Y has to Seguimos las reglas Del presente simple Have para You, they, I Y we Y has Para he, she, and De manera que va El sujeto Have to O has to Y la acción Por ejemplo You have to do it They have to learn She has to see it You have to go there Entonces Have to Nos dice que algo es Necesal Mustn Para expresar prohibición Simplemente Sujeto Mustn Es la acción You mustn't do it She mustn't watch this They mustn't see it We mustn't go there Es lo mismo Para todas las personas Luego para expresar Que algo no es necesario Es decir La ausencia de obligación Utilizó Doesn't have to Para he, she, and it Y don't have to Para todas las demás personas You doesn't have to do it She doesn't have to learn She don't have to see it She doesn't have to see it They don't have to go there Ahora vamos a ver Verbos modales Model verbs For suggestions Nosotros ya habíamos visto Una manera de hacer Diferencias Lo vimos utilizando El verbo modal Should Should Tiene varias funciones Nos ayuda a dar consejos A expresar obligaciones Pero de forma leve Y también probabilidad En una escala baja Entonces para expresar Advice You should eat more vegetables Es lo que yo creo Que tú deberías hacer You shouldn't smoke Igualmente Obligation Cuando usamos should Para expresar obligaciones Estamos dando Una opinión también La sensación no es tan fuerte Como cuando usamos must You should send Thank you notes To the friends Who gave you presents Deberías agradecer Mandando notas de agradecimiento Pero no es Yo no te puedo obligar Ni tampoco es algo muy Forzoso Que Probability and expectation It's almost time for class Our teacher should arrive soon Casi es hora de clase Seguro ya va a llegar el maestro Tú estás Expresando algo Que podría pasar Pero Una probabilidad Va A ticket to New York Shouldn't cost a lot Realmente tú no sabes Ni más piensas Que no Cuesta Tanto Out to Es un sinónimo de should No es tan común Se usa más formalmente Pero Al ser sinónimo Pues tienen los mismos Us Y también se traduce Como debería She ought to quit smoking Él debería dejar de fumar I ought to call my friends more often Yo debería llamar a mis padres No es seguir Entonces Ought to Y should Son intercambiables Para que amplíes tu vocabulario Y expreses dos cosas Perdón Expreses de dos maneras La misma cosa Entonces Como nota Nunca uses Ought to En frases interrogativas En inglés americano Porque es que Si podemos hacer preguntas Con Should Should I sit down Should I go Pero Ought to No es para Preguntas En inglés americano Aquí un ejemplo más You look awful You ought to go back to bed Te ves horrible Debes volver a ver acá Y fíjate Que si yo lo sustituyo Me queda el mismo significado You look awful You should go back to bed El mismo significado Entonces Aquí tengo algunas oraciones Y fíjate Con el sentido de opinión We think you ought Not to spend so much money In that sport card No deberías Es mi opinión Ahora te voy a dar un consejo I think you ought to talk to your mother About Yo creo que tú deberías hablar con tu mamá Es mi consejo Pero No te puedo negar Entonces Ought to Al igual que should Nos sirve para dar Consejos Sobre una sensación de obligación moral Por ejemplo aquí You ought to be nicer to your sister Cuando dice tu mamá Oye Sé amable con tu hermano No No es común encontrar Ought to En oraciones negativas Se usa como decía Para hablar sobre La obligación moral You ought to help the needy You ought to obey his spirit He ought to obey his spirit Por otro lado Tengo You'd better You'd better Es una contracción Que puede estar contrayendo You have O you would En este sentido Sería indistinto Cuál de los dos Se está contrayendo Porque su significado Sería el mismo Se usa para hacer Una sugerencia fuerte Y la traducción Sería más vale Por ejemplo You'd better exercise Más vale que te ejerciste You'd better study for the test Más vale que estudies para el hijo You'd better pay the rent Más vale que pagues la renta Entonces es una expresión fuerte Y por eso tiene esta traducción Así como de más vale Porque si no haces eso Pues vas a tener consecuencias Aquí tengo Que You'd better Es un modo al ver Y lo usamos para dar consejos muy fuertes Casi una amenaza Casi una hora Por ejemplo Cuando mamá te dice You'd better finish your dinner Si lo siento así como Híjole Si me lo tengo que comer Más vale que sea la verdad Te estoy amenazando Entonces lo traducimos como Más vale Si el sujeto es It Y si el sujeto es otro Le podemos meter otro pronombre Objeto Como te O nos Más te vale Más nos vale Y su estructura es muy sencilla Es el sujeto El had better Y la información Por ejemplo aquí We'd better Live soon Más vale irnos pronto Esto es para oraciones positivas Para oraciones negativas Pues nada más le metemos el not A la misma estructura They'd better not arrive late at work Más vale que no lleguen tarde al trabajo Entonces aquí tengo Una escala De consejos en cuanto a Qué tan opcionales son Tengo que had better Es como should Pero más fuerte Entonces tengo Que el más leve de todos es should Luego have to Luego had better Y luego must Entonces entre más para acá Más fuerte Es el consejo Más fuerte Es el énfasis You had better do it now Or it will be too late Mejor que lo hagas ahora O más te vale hacerlo ahora O va a ser muy tarde Porque va demasiado tarde She had better study harder Or I am going to get angry Mejor que se ponga a estudiar No más le va You had better take an umbrella Or you will get Get Sorry You had better take an umbrella Or you will get Wait Más te vale que tomes una Sombrilla en paraguas O vas a Empaparte Entonces Fíjate que al usar You better She had better Sigue otra oración Después de or Como Haces esto O Esto otro Te va a pasar De esta manera Podemos Identificar A Hardware Entonces Aquí está el link Para que Hagas en World World Este ejercicio Tengo diferentes Enunciados Y Tenemos que Categorizarlos En Qué tan fuerte Me están hablando Debería Con Shuri Yo tu O más me vale Con Hardware Cuando Analices los Enunciados Busca Or Porque eso Nos va a ayudar A decir Que es Hardware Al final De este ejercicio Te va a marcar Invertidos O sea Va a haber un Or Que vas a poner aquí Que te va A salir mal Pero Está bien Todos los Or van aquí ¿Vale?